Como medida de seguridad antes de tocar componentes de la fuente de alimentación Desconecta de la red eléctrica Y debes de contar con un foco con cables y pinzas de cocodrilo Ubicar el capacitor de más alto voltaje y descargarlo como en este caso es este Y espero que se haya mirado allí el plachazo del foco De esta forma pues ya es seguro que yo ponga la mano sin que reciba una descarga eléctrica Importante siempre las medidas de seguridad porque si no pues pasamos a mejor vida o a peor vida Vamos a hacer el puente aquí para activar el voltaje de esta puente Y aquí pues para saber si se activó el voltaje se puede usar en un multímetro O vamos a usar aquí este aparato que se usa para probar fusibles en los autos Y aquí nos vamos a dar cuenta si prende el foquito, la lamparita Si es que si están activados los Ahí están, si están activados los 13 voltios Hola que tal amigos de Youtube, les saluda Joel en este video Les voy a mostrar como activar los LEDs en un televisor En caso de que el televisor no encienda por problemas en la tarjeta de video Para que esté seguro que la fuente de alimentación está buena y los LEDs está buenos Entonces te voy a mostrar como podrías manualmente activar el sistema de iluminación Sin que esté conectada la tarjeta de video Simplemente la pura fuente de alimentación Y haciéndole unos puentes Se puede activar el sistema de iluminación Entonces ahorita vamos para allá amigos Y pues espero que miren el video Va a ser un video cortito Para poder activar el sistema de iluminación de un televisor De forma manual nada más con la pura fuente de alimentación Es necesario primero saber activar la fuente de alimentación Que es lo primero que vamos a hacer Activarlo Lo vamos a activar primero el voltaje Ahí ya tenemos activado el voltaje Casi estoy seguro 100% Vamos a usar aquí el multímetro Para ver Ahí están los 13 voltios Ahora El segundo paso Miren Para activar El voltaje Quiero que miren El conector Tiene Un número 12 Y aquí Va metido El puente Para activar el voltaje Para que sea más claro Porque tal vez ahí no es tan claro Lo voy a Mostrar aquí En un papel Este número Lo tiene El conector Como referencia Aquí en la primera línea Entre este pin y este Se activan Entre este pin y este Se activan los 13.2 voltios Se activan el sistema El sistema de iluminación O sea los LED Vamos a hacer aquí Otro puente Vamos Primero voy a hacer A enfocarle Un poquito Que miren Ahí está Bueno ahí está El primer puente Para activar Para activar la fuente Y el segundo puente Para activar El sistema de iluminación Ahí está Más claro Más clarito Más clarito Que ni el agua ¿Verdad? Ni moque Ah disculpen por las uñas No he tenido tiempo Ni de cortármelas Y las hago tan llenas de tierra Porque también hago jardinería Bueno miren Ahí están Los puentes Uno de los puentes Para activar el voltaje En la fuente Y el otro Para activar El sistema de iluminación Ahí están Los LEDs Encendidos Es muy importante Y muy bueno Saber hacer esto Amigos Porque como les digo A veces hay problemas De que La tarjeta de video No sirve Y no nos deja Encender el televisor Pero para saber Que si la tarjeta Está buena Pues esta es una Una forma Una manera De ver Si nos activa El sistema de iluminación Si activa El sistema de iluminación Quiere decir Que pues la fuente Está buena Que el problema Puede ser La tarjeta de video Entonces miren Ahí está Esto es aquí En la parte Donde está El conector Y Si ustedes Quieren Activar El sistema De iluminación Soldando Unos puentes Por la parte De atrás De la fuente Vendría siendo Aquí Para Activar Los LEDs Entre Entre El PDIM2 Y el MS Ahí se hace El puente Para Activar Los LEDs Para activar Voltajes Entre el PEWRON Y donde dice 13.2 voltios Ahí se hace El puente Para activar Los 13.2 voltios En este En este modelo Y en la mayoría De modelos LG De la marca LG Entonces amigos Pues Espero Que este video Les sea de mucha utilidad Amigos Para que Pues Puedan Este Diagnosticar Si el sistema De iluminación Está bueno Si la fuente Está buena De una manera Tan simple Como Este Desconectando El cable Que va A la A la tarjeta De video Y haciendo Estos puentes Vamos a A ver Vamos a ver Miren Vamos a Desconectar Aquí El puentecito De activación De LED Ahí se apaga Lo conectamos Y ahí Lo encendemos Lo desconecto Vamos Ahí Ahí está Bien Clarita Amigos Ni modo Que digan Que no Esto es Si quieren Hacer la activación Por medio Del cable Que va A la tarjeta De video Y si lo quieren Hacer Por La parte De atrás De la De la fuente Pues ya Les mostré Ahí en los papeles Como hacer Los Los puentes Vamos a A desconectar Aquí A desconectar De la red Eléctrica Asegúrense De descargar Siempre El capacitor De alto voltaje Antes de tocar Componentes Vieron Como encendió De esta manera Es seguro Tocar Los componentes Aquí Miren Aquí Es donde Les decía Si quieren Hacer Los puentes Para activar Los leds Y el voltaje Pues es aquí Por este lado Donde está Este conector Esta es la parte De atrás De la tarjeta Ahí Este Este dibujo Es para Ay perdón Lo tengo Al revés Este dibujo Es para activar Los 13 voltios Que es lo que Se debe de hacer Primero Y Este dibujo Es para activar Los leds Esto viene siendo Aquí Esto viene Gracias por ver el video.